Patrón, si le empujé al balde de agua fue porque me dijo cosas retefeas. Yo sé que soy india, pero muy orgullosa, patrón. No me gusta que me desprecien por eso. Como si Manuela no fuera una de nosotros. Mire, patrón, mi hija es una mujer... Ya, bástate, ya. Hoy mismo te vas a regresar a la casona porque le haces mucha falta a mi hija. Por eso vino. Nada más que no me vuelvas a dar problemas. ¿Entendido? Allá te espero. Sí, patrón. ¿Y si te dijera que estoy enamorada del ingeniero? Su padre de usted nunca lo permitiría. Mira, Manuela, soy yo quien decide mi vida y a quién querer. Eso le va a costar muy caro, señorita. Usted y el joven ese nunca podrán llegar a quererse. Su padre de usted le tiene otros planes. Usted tendrá que casarse con el joven Altamirán, quiera o no. ¿Cómo vas a entender que no te debes meter en problemas? Ni con Manuela, ni con Ayden. Lo sé, tata. Pero tampoco voy a dejar que ella me diga cosas tan feas. Ya veas, fue tata. El mismito Félix me vino a buscar. Voy a regresar, tata. ¿Y sabe por qué? Porque la niña Graciela me necesita ahora más que nunca. Yo soy su amiga. No puedo dejarla abandonar ahora, tata. Eso es lo que me extraña, mija. Mira que venir hasta aquí a Don Félix, Pereira y en persona. No sé, pero esto me extraña mucho. Si quieres un consejo de tu tata, olvídate de la casona, de la señorita Graciela, de Manuela. Vive el pato. Eres un demonio, eres un demonio, eres un demonio. ¿Por qué no la llevamos con nosotros? Ay, no, no, Ricardo. Me encantaría, pero ya sabes cómo es tu tía. No le simpatiza nada a los niños. Es cierto. Luego no podrás ni jugar, ni saltar, ni reírte, ni nada. Déjela conmigo, señor. Ya sabes que yo la cuido bien. Pero por favor que no salga del jardín porque está haciendo un poquitito de frío, ¿sí? De frío y de señora. Voy a jugar aquí en su recámara. Chorreada, lina. Chorreada de chocolate. Dios mío, mira cómo estás de sucia. Hay que cambiarte otra vez, ¿eh? Que no. Que sí. Que no. Sí. Que no. Sí. Hasta luego. Chao, Matilde. Sabía que mi papá no le haría caso a Manuela. Ay, que no, no, chico. Andolo, bien frente al puesto de mi tata, casi doy el changazo. Pues, ¿qué le pasa, niña? María Isabel, creo que Manuela nos vio besándonos a Leobardo y a mí en el campo. O que a la hora te se lo diría al padre de Asté. Ay, no lo creo. Pero tengo miedo, María Isabel. Más que por mí, por Leobardo. Y yo por Asté, por el joven ingeniero y por mí. Su papá de Asté nos va a matar a las dos. Ay, Yucano, no sé cómo le hacemos para que la Manuela esa no abra el hocicote. Ni cua y ni güilla. Te vas a quedar quietecito, te quiero. No nos vamos a mover de aquí hasta que llegue María Isabel. Hoy se ha tardado mucho en la casona. ¿Qué hago, Andrés? Yo no tengo nadita aquí a hablar contigo, Nicolás. Pues, me alegro de encontrarte porque te voy a pedir disculpas por lo del otro día. Yo no quiero pelearme contigo. Pues, no hables mal de mí, María Isabel. Te lo prometo. Pues, después de todo esto que se va a matrimoniar con ella. Eso sí, es mejor que le preguntes qué hacía en la obra con el ingeniero. Mira, Nicolás, si no quieres que te rompa el hocico. No, 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 Andrés. Pues, ya te dije que no quiero más problemas contigo. Y pues, pues, cuida tus animalitos. Qué bueno eres, papá. Te agradezco tanto que no hayas despedido a María Isabel. Te quiero mucho, hija. Si esa muchacha te puede ayudar, pues, no voy a ser yo quien la aleje de tu lado. Llegaré el día en que se lleve bien con Manuela. No sé por qué a María Isabel no le cae bien. Yo sí lo sé, papá. ¿Me quieres decir el motivo? Que Manuela parece olvidar que ella también es india. No entiendo por qué desprecia a los de su raza. Yo diría más bien a María Isabel. Algo debe haber entre esas mujeres. Ah, pero en fin. Eso es algo que a nosotros no nos importa mientras no me metan desorden en la casa. Graciela, hija. Mañana tenemos que ir a casa de Altamirano. Van a hacer una comida en tu honor. Ay, Chole, te dije que quieras a Tole. Ay, Manuela, dijiste que chocolatito. Chocolatito para mí, pero a Tole para todos los demás. Estás de muy mal humor, ¿eh? Y yo no tengo la culpa de que el patrón no te haya dado gusto y haya regresado a María Isabel a esta casa. Ah, pero no será por mucho tiempo más, Chole. De eso te lo aseguro. Ya verás, si no. Esa día en día se va a tener que largar de aquí para siempre. Híjole, Andrés. Casi me da el telele cuando desapareció el patrón. ¿Y por qué no lo mandaste al diablo? Si nos vamos a matrimoniar, pillo. No, no tienes por qué seguir trabajando en su casa. Ay, Andrés. ¿Pero no quieres darte cuenta de que la señorita Graciela me necesita? Yo no voy a dejarla solita. Ella me quiere mucho. Yo tengo que estar con la abuelita, Andrés. Que no puedes dejarla solita. Que seas entonces en la obra. Lo que deberían de hacer es buscar un hermanito. No es bueno que los niños estén tan solos. Ustedes están muy jóvenes. Eso es lo que más deseo, Rosaura. Estás muy bonita, Elisa. Ese vestido te va perfecto. Claro que ojalá que cambiaras el peinado, ¿no? Porque como que el estilo no te va con el atuendo. Panchita. Francisca. ¡Pancha! Ay, a veces me vuelvo loca con la servidumbre. ¿Cuántas veces te he dicho que ese jarrón no va ahí? No luce bien con esas flores. Ponlo aquí en la otra mesa, ¿sí, por favor? Ándale. No te atravieses, por favor, Panchita. Date la vuelta. Ay, es que no me obedece, no sabes. Me tengo que pasar todo el día contra la servidumbre. ¿Cómo va la asam... Panchita. Por atrás, por favor. ¿Y cómo va la ensambladora, sobrino? Muy bien, muy bien, tía. El negocio marcha de maravillas. Deberías de tomarte entonces unas vacaciones y viajar, ¿no? ¿Solo? ¿Para que se encuentre otra mujer por allá? Bueno, Ricardo es joven y guapo y, además, rico. Y, además, muy enamorado y amando a su mujercita como el primer día, tía. Qué bien. Tú deberías volver a casarte, Rosaura. ¿Yo? Aún estás de muy buen ver. Gracias. Y, sobre todo, tienes mucho dinero. Gracias. Pues, no te entiendo, Andrés. ¿De dónde sacaste que fui a la obra? Te vieron. Pues, ¿quién? ¿Para qué te lo digo? Pues, para que yo te diga que es mentira. Si me vio alguien fue... fue... cuando fuimos Graciela y yo a dar una vuelta ahí por el campo. Bueno, quiero que me perdones, Marisabel. ¿Por qué? Por haber pensado que me estabas mintiendo. ¡Ah! El Andrés es un tonto. Yo sé que... que nunca me engañarías. ¿Por qué me quieres? ¿Me quieres como iba a ti? Chiquitete, Mike. Ay, Cúcuta. Elsa, quiero que me acompañes mañana a la despedida de soltera de Esperanza. Ay, lo siento, Rosaura, pero tengo cita con el médico. ¿Por qué? ¿Estás enferma o qué? No, tía, no. Solo que está empeñada en saber por qué nuestra ensambladora de bebé ya no funciona. Ay, bueno, mientras estés esquiando en agua, en nieve, jugando al tenis ahora tirándote en paracaídas, va a ser muy difícil que la cigüeña se acuerde de ti, ¿eh? No, no creo que sea eso, Rosaura. Hay muchas mujeres deportistas que se embarazan. A mí no me urge tener otro hijo, tía. Pues a mí sí, mi amor. Un hombrecito te pondría loco de gusto. Si tú lo dices, y si lo logramos juntos, entonces lo aventamos en paracaídas. Estás loco. Pero sí te quiero, mi amor. Panchita. Panchita. ¿Te harías la mesa? Ya, puede pasar al comedor, Sara. Ay, sí. Espero que todo esté como me gusta, porque la servidumbre hoy día verdaderamente está imposible. Bueno, imposible, imposible, imposible. No hace las cosas como debe. ¿Vamos? ¿Sí? Acompáñame. Acompáñame. ¿Qué vamos a comer? Apúrate, Elisa. ¿Qué te pasa, mi amor? Elisa. No, nada, nada. Solo que... Nada, mi amor. ¿Seguro? Sí, sí. Vamos, vamos. Vamos. Ay, estoy deportistas. Mi hijo. ¿Por qué no me dices qué traes en la cabeza? Pues es Nicolás que no para de envenenarme. No le hagas caso, Andrés. Está ardido porque María Isabel te quiere a ti. No te busques problemas, hijo. Déjalo que se oye con su rabia. No, mamá, yo no quiero esperar mucho más. Si don Pedro no habla con el padrecito, pues yo mesmito y le digo que pongamos fecha para el casero y ya. Siéntate conmigo. ¿Y quién va a darte de cenar? Yo estoy cansada, no paren todo el día. No se preocupe, tata. Si vieraste que mi hambre tengo... Debe ser por la alegría de haber vuelto a la casona, ¿verdad? Nunca pensé que don Félix viniera a buscarte. Y personalmente. Eso me da mala espina. ¿Qué estás pensando tú? El patrón es un hombre joven todavía, no se le conoce mujer. ¿Y a mí qué me importa eso? Un hombre como ese sí te convenía, María Isabel. Tú no estás bien de la cabeza, John, la verdad. Mejor ni pienses. Siéntate, mi hija. Quiero que cenas con tu tata. Chipetite, madre. Me muero de ganas por verte en la iglesia, casándote con el Andrés. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Pensaba. ¿Y se puede saber en qué pensaba mi esposita? ¿A ti? Pues en que a tu lado soy la mujer más feliz de mi amor. Que te quiero. Que te amo. Mi niña, te adoro con todo mi corazón. ¿Sabes una cosa? Yo soy muy feliz porque tengo a la esposa más bonita y más buena de todo el universo. Y te amo, Lisa. Te amo, mi amor. Te amo. Te amo. Te quiero tanto, Graciela. Nunca pensé ser tan dichosa. Graciela, no quiero esperar más. Sí, mi amor. Hace ya un mes que nos conocemos y... Quiero hablar con tu papá y decirle lo mucho que te quiero. Ay. Tengo miedo, Leobardo. Estoy seguro que cuando sepa cuánto te quiero, no se va a negar a que me case contigo. ¿Y si no te acepta? Bueno, ¿por qué no? Te amo, tengo una carrera, un futuro que ofrecerte. Además, tu papá tiene que entender que la decisión de construir la nueva carretera de la presa no es mía. Sí, pero... A mí solamente me interesa una cosa, ¿entiendes? Que tú me quieras como yo a ti. Sí. Te amo. Te quiero. Pero es que mi padre es muy difícil. Nuestro amor lo va a convencer. ¿Entiendes? Quiero que todo esté en orden. Mi futura noera vendrá a comer y está acostumbrada a todo lo bueno de la capital. ¿Qué cosas no habrá visto ella? No quiero estar en la comida. ¿Pero por qué no? Graciela no me interesa para nada. Pues aquí no te mueves. No sé qué defecto lo encuentras. Graciela es muy bonita, es una muchacha que cualquiera te envidiaría. Algún día, explícaselo tú. Es amable con Graciela, hijo. Lo mejor sería que hoy mismo quedara formalizado tu compromiso con ella. ¿Pero qué haces todavía aquí, mujer? Vete a la cocina, por favor. Sí, ¿qué haces aquí? Vete, vete. Yo no sé qué hacer ya con la servidumbre. Mira que la necesito, si no, ¿desde cuándo lo hubiera corrido? Tranquilízate, ya tranquilízate. Y tú también tranquilízate. Yo también debo tranquilizarme. Pues, Graciela no puede quejarse. Nuestro hijo es lo mejorcito del pueblo. Aquí está, señor. Dile a Graciela que se apure. No quiero ir a tarde. Ahorita mismo, patrón. Ya estoy lista, papá. Sí, petite, ma, y qué niña. ¿Qué dijiste? Que está rete bonita. ¿Te parece? Te noto muy contenta, hija. Lo estoy, papá. Me alegro. Eso quiere decir que te agrada ir a visitar a los Altamirano. Papá, ¿qué pensarías si te dijera que me he enamorado? ¿Y puedes decirme de quién? Estoy esperando, Graciela. Ay, papá, ya te lo diré después. Anda, vamos. ¿No tenías prisa por llegar a casa de los Altamirano? Hasta luego, María Isabel. Que tenga mucha suerte, señorita. Ay, virgencita mía, qué susto. Si le dice a Ocannonucci que está enamorada del ingeniero, o Graciela que se va a armar. De veras que tú estás loco, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Graciela me ama como yo la amo a ella. ¿Qué tiene de raro que vaya a hablar con su papá? Pero si hace muy poco que la conoces. Sí, sí. Es que me enamoré muy pronto de ella, esa es la verdad. Así que voy a esperar a que regresen de casa de los Altamirano y me presento a hablar con don Félix Pereira. Ay, doña Chole, qué bonita iba la niña. Y tan feliz. Y cómo no ha de estarlo, hija. Más de cuatro muchachas en el pueblo quisieran casarse con el hijo de don Rómulo Altamirano. Pero si la doña Graciela no lo quiere. Muy amable, gracias. Voy a hacerte un ultrasonido y un papanicolau. ¿Tengo algo grave, doctor? Pues, no puedo asegurarte nada todavía, hija. Tenemos que esperar el resultado de los estudios. No se preocupe, don Félix. Sí, me encargo que mañana se lo entregue. Quiero hacer un brindis. Abundia. Quiero hacer un brindis. Sí. Por nuestros hijos. Por Graciela. Por Antonio. Porque sean felices. No sabes la sorpresa que me dio Graciela hoy cuando me dijo que estaba enamorada. Pues Antonio también lo está. Entonces no habrá ningún problema. ¿Para qué? Para que demos por formalizado el próximo matrimonio de Graciela, la hija de Félix Pereira, con Antonio, el hijo de Rómulo Altamirano. Papá. No te preocupes. No importa, Graciela. Por el matrimonio de mi hija con Antonio.